¿Ustedes recuerdan que Blanca Guerra y mi querido Chente Fernández hicieron varias películas juntos, ¿verdad? Pues se rumoró que entre ellos había habido un romance. ¿Es cierto esto, Blanca Guerra? El coyote y la bronca. La actriz Blanca Guerra, quien trabajó muy de cerca con Vicente Fernández en la mayoría de las películas que hizo El Charro, confiesa de primera mano cuál es la relación que actualmente tiene con el cantante, a más de 30 años de distancia desde su última cinta juntos. Hice muchas películas, seis películas con él y continúo con una amistad muy sólida. No nos vemos hace tiempo, pero hemos hablado por teléfono. Está bien, es un hombre muy fuerte, es un hombre muy, pues eso, que tiene una profesión que lo revitaliza, aunque él diga que ya se retiró. El amor no sabe de estas cosas. Pero ya no lo quieres, ¿verdad? La actriz pone en claro si esta cercanía con El Charro de Huentitán en aquellos años pudo haber desencadenado algún romance entre ellos, rumores que hasta hoy habían quedado sin aclarar por parte de la actriz. ¿Habías mencionado que tenía intenciones con usted de enamorarla cuando estaba en esas películas? En las películas, claro que sí, me enamoró. Era real, ¿no? Pues no me lo dijo, qué canijillo. Pues si le hubiera hecho caso. No, ¿cómo crees? Y su esposa, ¿cómo crees? ¿No hubiera reaccionado si se lo hubiera dicho? Pues le hubiera dado las gracias y que siguiera su camino. Muy, pregúntale a su mujer. Nada más unos días las extraño Y después ni del nombre me acuerdo ¡Coqueto, mi querida gente! ¿Cómo no? Si era una belleza esta mujer. Pero te digo una cosa Todas las mujeres que fueron cortejadas por Vicente Fernández Todas le dieron las gracias Porque otras dicen Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás casado, loco? Maldito, vete Pero todas dicen Ay, pues yo le di las gracias Pero pues no, no se podía Imagínate nada más ¿Cómo las gracias de que hicieron? De que gracias por tu cortejo Por picarte en mí Pero no Pero es raro que una mujer le dé las gracias a un hombre Cuando le anda y coqueteando sabiendo que está casado, ¿no? Y él mira, con lo galán que era Y con el personaje que era Las mujeres hasta le agradecían por los piros La cosa es que les diera otra cosa, no las gracias Ay, bueno Oye, la bronca Me encantó La bronca del coyote Qué buena película Me acuerdo que ahí estaban unos agarrones Blanca y Vicente Buenísimo Es que está ahí también galancísimo, ¿eh? Muy galán Ahí está ¿De qué manera? De la película De qué manera te olvido Mira Vicente Fernández hizo muchas películas No precisamente que haya sido un gran actor Más bien no tengo los elementos para juzgarlo Pero sí un gran cantante Y el más longevo cantante de la música mexicana Lo es Y nomás chequemos año por año Porque lo que fue Pedro murió muy joven Jorge murió muy joven Este Tony Aguilar tuvo una carrera también larga e importante Pero no Jorge Negrete murió también joven Pero ninguno como que Gracias por ver el video Gracias por ver el video.